Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Vadilla, soy el jefe de Especialidad de Electricidad del Liceo Marta Martínez Cruz. Mi función principal en el liceo es la coordinación pedagógica y la gestión de logística de la especialidad. Tengo que encargarme de que mis alumnos y mis docentes tengan todo el equipamiento y los fungibles necesarios para desarrollar sus prácticas. Por otro lado, desarrollo los módulos de especialidad que tienen relación con la automatización y el control automático. Y también me preocupo de gestionar las prácticas profesionales de mis alumnos egresados. Hola, buenas tardes. Soy Edward Hernández, profesor de Electricidad del Liceo Marta Martínez Cruz. Bueno, les comento un poco. Acá realizo las asignaturas de Ciencias Básicas referente al área eléctrica. Y también en electrónica, todo lo que es relacionado a microcontroladores. Y la parte esencial de electrónica, lo que los jóvenes hoy en día deben saber en estos nuevos tiempos de la industria 4.0. Y también en lo que es control eléctrico o control industrial. Así que parte del equipo, del gran equipo acá del Liceo Marta Martínez Cruz es la especialidad de electricidad. Hola muchachos, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Guzmán. Soy profesor de electricidad. Trabajo en el colegio hace como 5 años. Los módulos que realizo acá en la especialidad son dos. Uno está relacionado con proyectos eléctricos, cual su función principal es realizar el plano y previa inscripción para que se instale el servicio domiciliario y puedan tener energía. Y el otro módulo es de gestión, gestión de calidad, donde uno hace la simulación para crear una pequeña empresa y puedan emprender en un rubro, obviamente, de la especialidad de electricidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!